En lo que se había anunciado como el lanzamiento del programa de trabajo, en caso de llegar a ser gobernador del Estado, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Aristóteles Sandoval, optó por hacer una rueda de prensa para hacer el resumen de los primeros tres días de trabajo. Ahí fue donde dijo que el siguiente sería el sexenio de las comunicaciones y transporte. Nosotros no solamente nos sumamos al compromiso, sino que insistimos en que nuestro sexenio en el gobierno de Jalisco será el sexenio de las comunicaciones y el transporte, no solo con la implementación del tren, sino con la construcción de vías ferroviarias, el ordenamiento del transporte público y la construcción de ciclovías. Esta semana el candidato del PRI publicará sus gastos de campaña y su declaración patrimonial. ¡Gracias!